Y es tan fácil para ti Y decir adiós, nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, voy otra vez Se terminó Y la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No ganas que se yo Quedan recuerdos grabados Para el adiós Los dos días de tú y yo Y la pasión y la pasión de nuestro amor Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Y te bastó Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Dicen que soy ingreído y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en meses portar mal Si siempre me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No le importa andar quedando bien con nadie Me he arriesgado y me han tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Y ahí lo va viejor Hasta mero arriba oiga Y esto es del récord Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi colección un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy ángel del billar 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 Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Amor Quiero pensar Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que Que es la que me impide esas cosas Que me concedas un segundo tu atención Que me concedas un segundo tu atención Lo demás Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Que me concedas un segundo tu atención Haberme enamorado Tan perdidamente Tan perdidamente y ese fue el detalle Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Pues poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel Mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Que eso hubieras pensado cuando de mí te reías Te cargaste pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan, hay un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan, hay un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Ahora que soy muy inventado Me busca el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda gira El de abajo va para arriba Las sorpresas no te avisan Me miraron el centavo Hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque calzo o el zapato Hoy con respeto es el trato Me salieron muy barato Mi celular no más suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades No se cuantos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraban el fiojo Nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Mas sigo siendo el sencillo Y al que venga por el brillo Dejo que se humillen solo Música Música Pocas sillas en mi mesa Y una palabra que pesa Vale más que todo el oro Música El hambre se fue hace tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Música Disfruto el cien día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia Música 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 Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuanto Se acabó Se acabó el deseo De volver contigo Se secó mi llanto Y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido Música Música Las mismas ganas Y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero Música En la misma vida He vuelto a nacer Tú eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niegas tus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Música Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuanto Creí que ella nunca Me iba a enamorar Pero siempre vienen Los tiempos mejores Y espero que a ti No te haya ido mal Música 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 Ese que trae muchas ganas De darme pa' abajo Que me de la cara Música Yo como quiera Lo atiendo Como quiera Adentro Y no traigo ma' nada Música Yo solito Le hago frente Y atoro A la gente Que manda Al contrario Se me está haciendo costumbre Matar Dos o tres De los que matan diario Este día no lo recibo Porque a domicilio Te haré una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente Se muere sin culpa Música Música Bien dicen que en el negocio Siempre son los socios Los que te traicionan Música Cuando sale muy buen queso Que vale alto precio Y la vaca es talona Música Pero soy toro encartado Y se van a tragar Lo que me salga ahora Música Se caen las torres Gemelas Se murió mi abuela Que eran importantes Que no te llene de plomo Si nosotros somos Narcotraficantes Para mi remordimiento De veras Que siento hacerte Un gran regalo Que color quieres La caja Te gusta plateado Del color dorado No se te olviden En el viaje Que llevarle un mensaje A tus ex pistoleros Que no les quede La duda Que yo con las viudas Como me divierto Música Ya con esta me despido Me llega un pitido Que es como una bomba México, Estados Unidos Panamá, Perú Venezuela y Colombia Están directos Conmigo Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Música 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 Cuando las horas se me van, sin mirarte Me desespero y es que me muero por buscarte ¿Qué tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo, en tu piel Y en esos labios, para hacerme este mes ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado, pues tienes tantas cosas bellas? Mi corazón es quien te habla, mi reina ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado, pues tienes tantas cosas bellas? Mi corazón es quien te habla, mi reina Nací en el agua caliente Después venía a Curiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de reen A mi familia el precio No vendrá un pendejo No vendrá un pendejo a quererlo con él Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito no iban a poder No tardé pa' dar con ellos No tardé pa' dar con ellos No tardé pa' dar con ellos Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Y el cuatro en la mesa Me vine a topar Mi bravo inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Y esos proyectiles Fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Y ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar No tardé pa' más No tardé pa' más Según tus labios Hoy necesitan De aquellos besos Que en el pasado te di Y no me digas Que ahora te asustas Porque el karma anda rondando por ahí Verdad que duele Que te desprecien Pero es lo mismo Que tú me hiciste a mí Y en el recuento De tanto daño Con qué argumento Yo podría abogar por ti Ya llegaste tarde Ya no siento nada La llama que ardía Se encuentra apagada Y a mí no lo niego Pero es cuento viejo De ti no quiero nada Y si ahorita sufres No es mi problema Yo tengo testigos Que te ame a la buena Si buscas perdón Estás perdonada Pero en los amores Estás olvidada Ya llegaste tarde Ya no siento nada Ya no siento nada La llama que ardía Se encuentra apagada Y a mí no lo niego Pero es cuento viejo De ti no quiero nada Y si ahorita sufres No es mi problema Yo tengo testigos Que te ame a la buena Si buscas perdón Estás perdonada Pero en los amores Ya estás olvidada No es mi problema Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito ande cambiando Y entre más billetes pierdas, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante y con unas pecates mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguanté los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante Es cosa pasada Y esto es burro del récord viejones Vente Deteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteseteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema, siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso El bricol y el queso son la mejor comida Con leche recién ordeñada de una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo de la vida ruina Dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraca Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Soy inteligente, lo sabe mi gente Que siempre me la he rifado Yo tengo mi ambiente, ya estaba enfadado De llevármela encerrado Y en casos como esto, bronco, y no hay de otra Así salieron las cosas Como agradecerle la gran aventura A mi compadrito Oscar Que suena esa guitarra mi compadriel Desde el cielo viejón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fierro por el hielo y no me da frío Mucho menos me congelo No tengo enemigos, pero no me aguantan Cuando yo me les caliento Ahí en la academia La vida no es mala Tan solamente se aprende verdad Agradezco toda la confianza Que me tiene el compamele Iván el chapito confirmó el permiso Respondió como su padre También al cinco se mantuvo al tanto Así como el M grande Unos opinaban y otros recalcaban Estas grandes decisiones Yaciendo esquina como punto clave Y nos apoyó el roque Con una respuesta así de imprevisto Me fui del módulo cinco El lunes festejo cada que me acuerdo Que ya se pasó el domingo Sin mucha violencia Desde que las rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen por la vera puerta Ya se les veló el Doria Que nos hardened nunca Pero no soy de sombras Pero no soy de sombras Tal vez en mi casa Tal vez en mi casa De ser un homenaje Como pinta Simple vez en mi casa Y así como si te Verse Abrí la botella y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé a buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarró los pies Ves de tu retrato y después lo estrellé en el piso Porque no soporto imaginarte en otro brazo Y sin darme cuenta la tristeza me dobló Quisiera olvidarte porque el extrañante ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costo más de lágrimas, aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me dañeron mal los planos Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costo más de lágrimas, aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme de alguien que no vale nada Por enamorarme me salieron mal los planos Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Estaba oscureciendo cuando yo miré un convoy por ahí Cierto también yo lo he visto cuando este retén puesto por aquí Todos vestidos de negro con cascos y cuernos los han de mirar Puras camionetas, duras, las que ellos tripulan Bien pendientes de los radios por siempre Un contrario en caliente lo tumbó Siempre he notado detalles sobre una persona de serio perfil Ya sea quien se refiere extienda la orden a donde hay que ir Entonces hablamos del mismo confort de distinto El igual que un marido Siempre firme y muy sereno Siempre al lado de su cuerno También su cuarenta y cinco Conmemorativa con el tiro arriba El de un rancho muy cercano pegado a costura se oye decir Ese rancho del que habla estoy orgulloso pues el es de aquí Dígame el nombre del pueblo que con tanto orgullo escucho presumir Es de puro campo plata y es hijo de la empanada Un hombre que hizo historia, gobierno y contrario siempre respetaron Entonces ya caigo en cuenta de donde el muchacho sacó ese valor Un hijo de tigre pintito pues esa es la escuela que el heredó Recuerdo enfrentamientos que él con su gente ya se la repudió Señor ya lo recuerdo que se fue un agarre contra Marinos Por cierto él no fue el problema Y se metió por su gente Calibanes endiablados Nunca se arrancaron, echaron balazos Ya que estamos en confianza cuénteme muy bien de esos detalles De detalles no tengo pa' darles lo único que oí Trafadas muy grandes Y de esa tacoma gris que quedó atascada entre los canales Esa tronca que describe fue la que empezó todo ese desmadre Pero hablaron por los radios que fueran a rescatarnos Y entre un polvaderón una quemidura echando chingazos Con todo esto que me dices saco yo mis cuentas que es el mismo diablo Eso que no quepa duda por las buenas, bueno por las malas manos No si dudas ya no tengo con lo que me dicen Me quedo callado Para los que no quieran creer Luego se va a aparecer Andará en sus terrenos Por rancho querido Y apodan el prieto Como fue Que no me daba cuenta que ya no eras feliz Que te aburrías cada que te invitaba a salir Porque yo nunca me esperé Que ya las cosas no iban bien Que me faltó Si me forzaba para darte de mi lo mejor Mientras conmigo tu jugabas yo estaba ciego Tus amigos me lo decían Y creían que era por envidia Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Traigo bien asustado el corazón Porque sin pesarlo el tedioso amor Dime como le explico Que ya nunca volverás Como diablos le voy a hacer Por olvidarme de ti Dime que es lo que tu haces Para no pensar en mi No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos pa' dejarte de amar Porque no me asmentiste Que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Tengo bien asustado el corazón Porque sin pesarlo el tedioso amor Dime como le explico Que ya nunca volverás Como diablos le voy a hacer Por olvidarme de ti Dime que es lo que tú haces Dime que es lo que tú haces Para no pensar en mi No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos pa' dejarte de amar Porque no me asmentiste Que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Y aunque pasen los años Tu recuerdo vive entre nosotros Ahí te va hasta el cielo Y puro Ariel Camacho Retumbó la banda Sonaron guitarras Me doliaste el alma La gente lloraba Pues se fue el artista Que los alegraba Cámaras grababan Y el dolor sincero Se desparramaba Grupos desfilaban Al pie de su tumba Todos le cantaban Alcanzó la fama Superó sus sueños Y llegó a la cima La factura es cara Yo creo que el chavalo No la merecía Nació pa' leyenda Y con el destino Ya venía la historia A su raya marcada De carácter recio Y le ves arrebatos Así navegaba No se pongan tristes Le dijo el Ariel Ya me tocaba Y pa' que se acuerden Del rey de corazones El Yangostura viejo Falta una guitarra Yo no ofendo a nadie Pero la mejor es la que está guardada Gracias a mi gente Por la aceptación Esa bonita estima Que me hicieron fuerte Fuerte es mi legado Y que siga insinuó Nació pa' leyenda Y con el destino Ya venía la historia A su raya marcada De carácter recio Y le ves arrebatos Así navegaba No se pongan tristes Se despide Ariel Jamancho Barraso No se pongan tristes Aquí viene la historia Y que siga insinuó I'mori общa Ahí te va mi muñequita, de todas las más bonitas A mi corazón has flechado, desde el día en que te conocí Tu boquita y tu sonrisa, se me antojan todo el día De ti estoy enamorado, y esta vez te lo voy a decir Con palabras sencillas, yo me muero por hacerte mil caricias Por tenerte cerquitas, y al oído decirte cosas bonitas Que no dejo de pensarte, que te sueño acá distante Y que me haces muy feliz No te ofrezco las estrellas Ni mucho menos riquezas, solo un corazón verdadero Y por eso te quiero decir Con palabras sencillas, yo me muero por hacerte mil caricias Por tenerte cerquitas, y al oído decirte cosas bonitas Que no dejo de pensarte, que te sueño acá distante Y que me haces muy feliz Una dosis de morfina entró a mi cuerpo y entre dormido y despierto me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos Yo soy el trabajo y sacrificio que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro, metía por toneladas de Colombia al extranjero Yo fui amigo de mi pueblo máximo de los carteles El gran señor de los cielos Hice trato con los verdaderos socios Hice trato con los verdaderos socios Me hice narcotraficante Jefe del cartel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire También trafiqué a lo grande En aviones comerciales Todo un capó sinaloense Metía cuatro o cinco veces mucho más polvo que otros No se movía un solo gramo sin haberme consultado Nadie se mandaba solo Me hice amigo de los duros del gobierno En mi nombre estuvieron generales de alta influencia El negocio me dio bastante ganancia Que me alcanzaba y sobraba Pa' pagar la deuda externa Me empezó a buscar la DEA Sin tener mínima idea De dónde estaba metido Aunque los gringos se aliaron al gobierno de ese día Nunca huyeron conmigo Con mi flota de Boeing 727 Mis aviones para el flete Controla el tráfico aéreo Fui principal proveedor de este mercado Me hice el rey del oro blanco Gané poder y respeto Hice un mundo de dinero Allá por Brasil y Cuba Anteje bonitos recuerdos Mis colegas argentinos Los chilenos y europeos Fueron parte de mi reino Mis inicios fueron con mi tío Fonseca Le cuidaba unas bodegas Allá por Guadalajara Una enfermedad me sacó de la escuela Golpeado por la pobreza Dejé de ordeñar las vacas Una vida de misterio Me volví el número uno El gran señor de los cielos Nunca he tenido gobierno Puede que esta operación Pueda ser el plan perfecto En la vida me rodeé de amigos leales Y traté de ser amable Con aquellos que no fueron Ahora espero de nuevo cantar victoria Y el resto ya será historia La inyección ya no hice efecto Siento una corazonada Voy a emprender otro vuelo Tal vez no regrese nunca Voy a perderme en los cielos Sin dejarles vista alguna Por si de nuevo me buscan Por si de nuevo me buscan Voy a perderme en los cielos Por si de nuevo me buscan Luego me gustan Voy a perder otra vez Voy a perder otra vez Gracias por ver el video